hola qué tal cómo estáis amigos del corte bueno bienvenidos a un nuevo episodio nuevo programa aquí en el canal youtube de ciclismo a fondo y hoy vamos a hablar de algo que me fascina por eso me he puesto la camiseta de la gorra de gregarios porque vamos a hablar de eso de momentos de hombres de equipo en este año 2022 esos ciclistas que se sacrifican para que su líder consiga la victoria una victoria que al final también es de ellos por el trabajo que realizan y ojo porque no siempre son gregarios 100% también hay algunos líderes que ejercen como tal en determinadas carreras pero por ejemplo en vueltas de tres semanas se convierte también en gregarios del líder que el equipo lleva a ese tour a esa vuelta o a ese giro por ejemplo así que vamos a ver estos momentos son muchísimos los que podría haber elegido por eso os invito a que después aquí en comentarios dejéis el vuestro en este canal youtube de ciclismo a fondo y yo voy a contaros los míos pero os aseguro que fue muy complicado porque podría elegir en muchísimos la verdad que la temporada 2022 ha sido fascinante y tanto los líderes como estos hombres de equipo nos han deleitado con un espectáculo brutal seguro que 2023 va a ser algo parecido o incluso mejor quién sabe vamos a por ello que están ordenados no por preferencia ni por el mejor momento sino pues un poco por fechas así que bueno yo comienzo con la milán turín allá por el mes de marzo esa victoria de marca venís el ciclista de quick step que igualaba ese día con 159 triunfos ni más ni menos a sin kelly y un lanzamiento de alguien que estamos acostumbrados a ver hacer un trabajo en esos sprints tremendo ya el veterano en 37 años tiene el danés morkov que hacía un lanzamiento espectacular para marca vendís para que saltara con ese triunfo un lanzador que bueno es un seguro de vida además cabendís se ve en milán turín como sigue su rueda tiene una fe ciega en él hay que ser así no con tu lanzador si desconfías un poco de él es muy difícil conseguir la victoria pero además morkov cuando termina de lanzar se queda ahí sprintando y no molestando pero sí haciendo un poco de obstáculo al resto de sprinters y eso también es muy valioso para de alguna manera descolocarlos y desestabilizar la estrategia de otros equipos y fijaros me adelanto también un poco ya que estamos hablando de morkov y de cabendís vamos al giro italia esa tercera etapa en concreto que también conseguía la victoria marca vendís con un trabajo de nuevo formidable de morkov en esos últimos metros ya os digo para mí es ahora mismo uno de los mejores lanzadores del mundo y para mí es un gregario que hay que mencionar en este 2022 vamos a por otro momento el segundo también por el mes de marzo hablamos de parís niza parís niza fijaros esa primera etapa brutal exhibición del jumbo visma un equipo que va a estar muy presente hoy en estos momentos gregarios 2022 comenzaban esa primera etapa pues ya sabéis que la parís niza es una carrera muy nerviosa con muchas rotondas carreteras estrechas viento lateral yo la experiencia que tengo de esa carrera es que hay unos nervios y una tensión tremenda y hay que estar siempre rodando adelante con tu equipo y eso lo hace muy bien jumbo visma en esta canción al principio pues con rojan denis o sea con rojan denis perdón con te unisen y con van hoido que rompieron el grupo y finalmente fueron tres compañeros de jumbo de estos tres ciclistas que abrían gas al principio en concreto wad van a her ni más ni menos primo rollitz y christophe laporte del francés los que se distanciaban y llegaba en una imagen que hemos visto alguna vez en el ciclismo pero que no es muy habitual llegaban los tres del mismo equipo juntos a la línea de meta levantando los brazos dejaban ese triunfo para christophe laporte un ciclista que bueno que estamos acostumbrados también a verlo con el mono de trabajo cuando se lo tiene que poner para sus líderes pero en esta ocasión tanto van a her como rollitz que son ciclistas que tienen un palmarés más extenso le cedían esa victoria también yo creo que un poco como premio no sólo al trabajo de ese día que tiró y remo con ellos a tope a veces iba el hombre hay un poco con el gancho pero también un poco como agradecimiento para el trabajo que viene realizando en estas últimas temporadas un ciclista que estaba en kofidis pero desde que llegó al equipo jumbo visma pega un salto brutal y la verdad que una exhibición tremenda finalmente en esa parís niza conseguía el triunfo primo rollitz también fijaros es que me vienen a la cabeza decía que hay un montón de momentos pero es que esa parís niza además de por este movimiento esa primera etapa y el trabajo de laporte también en esa última etapa la salvaba y con un trabajazo de van ayer rollitz con ese ataque de de yates y bueno pues un trabajo de van ayer tremendo hacía que rollitz consiguiera la victoria final así que éxito desde el primer día hasta el último día para jumbo visma la parís niza y ese listo flapos que es otro de los gregarios que yo quería mencionar en este 2022 vamos a por otro momento el tercero y vamos a seguir hablando de un corredor de jumbo visma de en concreto tom du molen el ganador del giro italia el 2017 segundo en el 2018 un trabajo espectacular en el giro en esta ocasión se tenía que poner el mono de gregario para la etapa 7 trabajar de una manera magnífica para su compañero y compatriota bowman que conseguía la victoria peleándose con rivales como molema o el italiano formó lo de una etapa durísima de casi 200 kilómetros y 4.500 metros de desnivel acumulado la verdad que bueno pues también es una manera de despedirse sabéis que tu molen se tomó un tiempo se alejó del ciclismo luego volvió ya definitivamente este año anunciaba de parte que en el mes de agosto que dejaba definitivamente el ciclismo que estaba agotado que no podía más pero este gesto de ver a un líder como el que como decíamos ha conseguido grandes éxitos en el ciclismo como como líder verlo trabajar para tu compañero bowman y ganas a conseguir ese triunfo etapa en el giro italia creo que también lo dignifica y es un recuerdo que yo quería tener también para tondo molen que nos abandona un corredor que a mí me fascinaba y que se fundía un abrazo tras pasar la línea de meta bowman a él lo abrazaba fuertemente agradeciéndole lo que había hecho y también yo creo que pues entendiendo porque al final son compañeros seguro comparten un montón de tiempo en habitación en el bus seguro que ya sabía un poco esas decisiones que tenía tomadas de un molen y ese abrazo yo creo que además del agradecimiento de la etapa era un agradecimiento a toda su carrera deportiva así que también me quería quedar con eso vamos a por el cuarto momento seguimos en el giro italia jonathan castro viejo que vamos a decir de este corredor de líneos el español que siempre está dispuesto a dar el máximo por sus líderes en concreto el giro le tocaba trabajar para el ecuatoriano richard carapaz en etapas de viento en etapas en las que había que colocar a los líderes hasta esos últimos tres kilómetros en etapas al sprint para que bueno pues si hay una caída un pinchazo sabéis que hasta esa pancarta de tres kilómetros pues el tiempo cuenta y a partir de ahí llegarían con el mismo tiempo que el ganador así que castro viejo se pone al frente ahí se pone al frente en la montaña y fijaros lo que es el ciclismo que en esa misma etapa que hablábamos de éxito de jumbo visma la séptima etapa pues justamente sufría una caída una caída muy dura y muy agresiva castro viejo se iba al suelo en esa etapa 7 del giro y decidía continuar en carrera sabía que podía todavía aportar algo a sus líderes intentar luchar por ese triunfo en el giro italia que finalmente no pudo ser pero castro viejo es muy difícil abandonar una carrera cuando lo haces porque no puede y la verdad que es un corredor pues eso para el plano para la montaña otro seguro de vida y sin duda que cuando se habla de gregarios yo creo que el nombre de jonathan castro viejo tiene que estar presente oye nos vamos al tour de francia nos vamos al tour de francia en concreto ya vamos por el quinto momento que elegido y os voy a hablar de alguien que además este año he tenido el gusto de entregarle el premio como gregarios 2022 hablo del norteamericano sefkus también del jumbo misma fijaros que está hoy muy presente aquí hay la etapa 12 del tour de francia en esa ascensión al peduez un trabajo impagable cuánto cuánto valor puede tener sefkus en un equipo que también sabe lo que es ganar lo hizo en concreto en mi pueblo en el santuario de acebo en la vuelta españa también lo hizo en andorra en el tour de francia pero aquí se ponía el mono de gregario ese trabajador al máximo trabajando al máximo para su líder vinengar en esta etapa de al pedo es y fijaros quedaban únicamente los grandes líderes de la carrera estaba hipogáchar y vinengar peleándose por detrás hacían la goma entraban y salía tomás enric más que ese día a la hora que tuvo una gran actuación y ahí estaba sefkus o sea qué valor puede tener un gregario que cuando quedan los líderes del tour de francia todavía aguanta para darte ese último relevo y ese último empujón 28 añitos tiene además como os digo tuve la oportunidad de conocerlo este año un poco más profundamente es un tío magnífico o un sentido de humor brutal y cada más bueno pues una muy buena persona que no sólo se comporta magníficamente para sus líderes en el pelotón sino que también cuando se pone americana y camisa es un tipo excepcional así que ese momento del de gregarios 2022 también para sefkus vamos a por el sexto momento seguimos en el tour de francia en concreto en la etapa décimo séptima sabemos que lugar en este tour de francia pues tuvo que pelear y de qué manera con el jumbo bisman que bueno se lo pusieron muy complicado a teripo gacha no pudo revalidar su título con esos ataques que corredores tenía jumbo y además también muy afectados por los abandonos de por lesiones y por cobit los corredores del uai no pudieron alzarse con la victoria pero dieron el máximo hasta el final con muy pocos ciclistas que podían hacer el trabajo de gregario en esta etapa décimo séptima en concreto berg y magnulti fueron brutales como se comportaron ya desde la ascensión a valorón se pusieron a trabajar primero berg y finalmente magnulti que subía y subía puertos y subía puertos preparando sus ataques que una y otra vez lanzaba o gachar un poco a la desesperada quería pues resarcirse de ese de ese momento que no olvidaremos tampoco esos ataques continuos de rolich y vienen car y bueno finalmente se alzaba con la victoria en esta décimo séptima etapa y como os digo para mí ese día berg y magnulti estuvieron a un nivel altísimo como gregarios y además también ya no sólo lo físico también en lo mental de ver a tu equipo muy mermado y seguir 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 para conseguir esta victoria y que bueno pues ese segundo puesto de pogacar fuera muy peleado muy luchado y como se suele decir murió matando así que vamos continuamos seguimos en el tour de francia en la séptima en el séptimo momento que he elegido para para estos momentos gregarios etapa décimo octava en concreto pero bueno también podríamos irnos a la etapa al pavé que ahí lucía además el maillot amarillo y hablamos de wood van ayer lo que os decía al principio un líder que cuando el equipo lo demanda lo necesita se pone al servicio del líder que tiene el equipo elegido para esa carrera en concreto en el tour tenía que trabajar para vinegar pese a todo consiguió tres victorias de etapa hizo un trabajo en la etapa de utacán brutal venía de la escapada se quedó esperó a vinegar y a pogacar aceleró soltó a pogacar y dejó en bandeja esa victoria en el tour de francia para su líder bien en guard y después hay un vídeo muy curioso que os invito a que busquéis en el que se queda totalmente desfondado después del trabajo espera que llegue pogacar y se pone ahí un poco a rueda también para minarlo emocionalmente no para para que pogacar viera que iba ahí cerca de él a rueda y eso también pues desgasta un poco a nivel mental la verdad que que vamos a decir de van ayer que fijaros ya llevamos hablando de este corte bueno desde el principio desde esa etapa de parís niza de la etapa 1 de la última etapa así que bueno pues para mí es un gran líder que sabe convertirse en gregario y lo que os digo eso lo convierte en más líder aún y en concreto en el tour de francia estuvo fantástico vamos al octavo momento que elegido vamos a hablar del tour de francia femenino y en concreto quiero hablaros de una colombiana de 25 años paula patiño la corredora de movistar team la corredora de la ceja la misma el mismo pueblo de fernando gaviria en concreto la corredora de la ceja paula patiño que hizo un trabajo brutal en la última etapa y en todo el tour en general y en otras muchas carreras en este caso para pambleut en la ganadora final también del equipo movistar que conseguía este año la victoria en la vuelta en el giro en el tour y en el campeonato del mundo una temporada excelente y sin el trabajo de todas esas gregarias menciona paula patiño pero son muchas y la alicia muchas corredoras las que hacen un gran trabajo pero en concreto esta última etapa del tour en la plan de belfield paula patiño y van la fuga por delante también con mami garcía y hacía sus últimos metros a tope para que su líder van bleuten consiguiera rebasar a mami garcía alzarse con la victoria y conseguir pues la victoria final ese mayor amarillo en el tour de francia así que la colombiana estupenda al igual que todas sus compañeras que han hecho una temporada espectacular nos vamos a la vuelta a españa nos vamos a la vuelta a españa yo quiero hablaros en este caso de bueno vamos ya por el noveno momento en el momento y fijaros como otros años no no he conseguido un número redondo porque me puse a escribir y al final me salieron 11 en vez de 10 que podía haber redondeado pero en concreto van a ser 11 vamos a por el noveno momento etapa de la vuelta a españa la 10 y 8 en concreto un día pues muy complicado para el campeón de sentar porque es que con esta caída se meterá al coche pero no se subió a la bici con el mayor que parecía que él había atacado un león continuó en una etapa muy difícil y fijaros un corredor el ecuatoriano richard garapaz hablábamos de él como líder hace unos momentos en ese giro de italia con ese trabajo de castroviejo aquí se convertía además de las victorias de etapa que conseguía en gregario de carlos rodríguez lo esperaba hacia esa última ascensión en la etapa 18 con el campeón de españa lo ayudaba y hay un momento tremendo que además se ve y es que cuando cruza la línea de meta para paz tiene que empujar prácticamente a carlos para llegar hasta el autobús del equipo porque no podía más o sea después del golpe que se había metido una etapa tan exigente y la verdad que fue un momento bueno pues que terminaron echándose la mano por encima uno al otro agradeciéndose al máximo y bueno ver a un campeón olímpico trabajar para ti ayudarte a cruzar esa línea de meta yo me quedo ya no sólo con ese trabajo sino cuando cruzas la meta no como lo empujó y no se olvidó de él únicamente en cruzar meta sino que siguió ayudándolo para que consiguiera llegar al autobús y seguro que después con muchos ánimos en el autobús todos los corredores para que carlos rodríguez consiguiera seguir en la vuelta a españa y terminar en el séptimo puesto la verdad que me quedo con ese momento y lo que os digo como algunos grandes líderes también saben ejercer de gregarios richard galapaz que recordemos este próximo año 2023 correrá el equipo de rigoberto urán education first pero se ha ido por la puerta grande de ineos con gestos como éste ya no sólo con gestos con victoria vamos a por el momento 10 seguimos en la vuelta a españa y os quiero hablar de antonio tiberi un ciclista de trek a lo mejor muchos de vosotros por este hombre a lo mejor no lo conozco mucho un gran gregario que consiguió en la etapa 19 ya casi terminando la vuelta un trabajo magnífico para más pedersen para el sprinter del equipo 3 que conseguía alzarse con esa victoria y fijaros que bueno pues fue una etapa muy complicada porque en esos últimos metros después de un gran trabajo del trek atacaba un corredor miles un corredor de grupama y parecía que iba a ser bueno pues con ese ataque el que iba a llegar lo que no iba a ver sprint pero antonio antonio tiberi se ponía a trabajar al frente del pelotón para neutralizar y hay una hay una declaración de perderse que me hizo mucha gracia mucha gracia y dice puede parecer flaco pero es muy potente yo estaba seguro que podría mantenerle en la distancia y que podría superar a miles en el sprint y claro se dice puede parecer un corredor que en ese terreno llano no desarrolla muchísima potencia pero él estaba convencido de que su gregario de que su hombre de equipo iba a conseguir cerrar ese hueco y vaya si lo hizo y pudo levantar los brazos una vez más pedersen el corredor de trek en esa vuelta españa y vamos ya con el último momento lo que os digo podría haber cientos pero ya el último el momento 11 que elegido es del tour de limousine con esa victoria para álex aramburu el corredor de movistar un trabajo magnífico de corredores como arcas y en la parte final iván garcía cortina y serrano que bueno pues todo el equipo en general no hicieron un gran trabajo estaban ahí apretados por el tema de la clasificación por puntos hicieron un final de temporada espectacular fijaros estos dos hombres que ayudaban esa colocación final en las etapas de luis musín tanto serrano como garcía cortina conseguían más adelante triunfos y actuaciones muy buenas como ese tercer puesto de serrano en baleonia o la victoria en piamonte en italia viván garcía cortina pero ahí se enfundaban el traje de gregario que es de lo que estamos hablando hoy se ponían al frente pues de una manera muy organizada tranquilos sin ponerse nerviosos aparecían en sus últimos metros de la etapa a rueda aramburu perfectamente colocado a veces primero serrano aramburu en medio y cortina detrás protegiéndolo para que no hubiera ningún afilador con otro corredor y evitando que alguien se acercara él la verdad que a mí me gustó muchísimo como se comportaron el limousine los ciclistas de movistar y también en otras carreras de final de temporada y finalmente consiguieron esa victoria en la carrera con aramburu bueno amigos del corte bueno de del canal youtube de ciclismo a fondo estos son mis momentos en los que he disfrutado viendo a esos gregarios a esos hombres de equipo oa esos líderes convertidos en gregarios trabajar para conseguir victorias o no pero por lo menos para intentarlas y lo que os decía al principio os invito a que aquí debajo pongáis los vuestros porque a ver los silos y muchos así que nada yo ya deseando ver de nuevo a esos gregarios trabajar en la temporada 2023 seguimos en contacto y seguimos filtrándonos donde pues aquí en el corte bueno un abrazo